Ay, 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 señoras y señores, vea usted, el señor Carrillo denuncia el señor Carrillo que el señor Novoa, el presidente de la república sigue con esas mañoserías de, con mañoserías de comprar asambleístas de comprar asambleístas, y eso les digo una cosa, que ya Daniel ha hecho un bloque más o menos interesante de asambleístas, es más, Daniel se ha acogido a muchos asambleístas, hasta de otros partidos, no de la ERC por supuesto, y ya con la ERC, con el PSC y con Novoa, me parece que hacen como 92 votos, así que pueden hacer todo. Ah, les tengo un dato, parecería ser que la consulta popular está dentro del acuerdo, y parecería ser que la ERC está de acuerdo, eso no lo tengo todavía corroborado, pero solamente con una condición, que podrían ellos colocar ciertas preguntas en la consulta popular. La verdad, yo les voy a decir una cosa, a mí me decepciona que se estén hablando de consultas populares y no de resolver los problemas del país, pero así es la política, así es la política, y si es que esto sigue, y si es que esto sigue con la aprobación de este bloque que han conformado para que se viabilice, habrán preguntas que pongan otros grupos políticos y actores. ¿Qué les puedo decir, mis queridos amigos? Esperaré para leerlas, esperaré para analizarlas con ustedes, pero de verdad, así, de verdad, más allá del apoyo que le dé la ERC para una consulta, sí me parece que estamos desviando la atención cuando los problemas del Ecuador son los que deben de resolverse, y para mí sí es una decepción que el gobierno de Novoa, apoyado con el grupo que se haya hecho, con el acuerdo legislativo que tengan, se fijen más en una consulta que en solucionar los problemas que tiene el país. Sí me decepciona, debo decirlos de todo corazón, ese tipo de cosas, pero ojo, no lo tengo corroborado, es solamente algo que salió por ahí. El señor Carrillo es el que ha dicho que ahora quieren llevar asambleístas de ellos y que definitivamente rompen palito con el señor Novoa. Para el asambleísta, todavía no posicionado, deconstruye Patricio Carrillo, el pacto entre la ERC, el PCC y el movimiento ADN tiene un objetivo, un desequilibrio absoluto del poder. Bueno, mientras se haga para cosas buenas, bienvenido sea. Eso significa darle más poder a la ERC, no sé por dónde tendría más poder la ERC, y fomentar una agenda de impunidad, sostuvo el ex ministro del Interior, que fue cesado por la Asamblea. Carrillo también acusó al movimiento ADN del presidente electo Daniel Novoa de intentar fragmentar la alianza Construye Gente Buena. Por favor, por favor, decía un sobrinito, por favor. Se fragmentaron solos, no esperaron ni siquiera llegar y ya se pelearon, por favor. ADN dice, en vez de cohesionar este equilibrio de poder, lo que hizo es fragmentar y Gente Buena ha sido tentada por ellos en varias ocasiones, porque se han ido, yo les dije a ustedes, yo les dije, tal vez no le alcanzó, para traer más votos, para conquistarlos, pero eso iba a pasar. Entonces, el resentimiento de Carrillo ahora, o de Construye, es que Novoa no los regresa a ver a ellos, porque en su mente, en su mente tal vez Novoa dijo, o Carrillo dijo en su mente, no pues, Novoa va a venir con nosotros, nosotros vamos a co-gobernar con Novoa. Otra cosa, todavía no sabemos el alcance y si realmente es un co-gobierno definitivo con la ERC y el PSC. Lo que sabemos solamente es que el viernes por fin se van a armar las comisiones y por fin Novoa, la próxima semana, el otro viernes, será posicionado como presidente de la república. Es lo único que sabemos. Han preferido dividirnos ofreciendo e intentando a algunas personas, insistió Carrillo. Dos días después de que Construye Gente Buena, hayan anunciado que ya no van a ser amigos, que cada quien tiene su vocero. El movimiento político Construye y la organización Gente Buena, fundada por Villavicencio, se aliaron para las elecciones y apenas ganaron, se abrieron. Por eso hablaban de que han roto el legado de Villavicencio. Carrillo asegura que una vez que la ERC, el PSC y ADN, se han repartido a las presidencias de las comisiones, las comisiones de la Asamblea Construye, le queda simplemente construir un bloque que les haga oposición. Según Carrillo, habrá que ver si Carrillo se convierte en esa oposición, habrá que ver si Carrillo puede posesionarse, porque hay algunos impedimentos, pero no me sorprendería recursos que tengan algún tipo de recurso interpuesto. Aunque esos recursos, esas apelaciones, esas medidas cautelares, no tienen potestad en juicios políticos. ¿Por qué es un juicio político, señor Carrillo? Porque usted se lo vota por inepto, según la Asamblea, por ineficiente dentro de sus gestiones, como ministro del Interior. Entonces, las medidas cautelares que tengan listecitas no podrán ser ejecutadas porque no, no están, no conllevan, no conllevan. ¿Ok? Ok. Se acabó. Mis queridos pillolicillos, tenemos show, 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 este diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla, mi querida audiencia, mis queridos amigos, si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo, show de stand-up comedy, un pillolín en Navidad, se están vendiendo como pan caliente, no espere para el último, está el número 0987141313, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde, y domingo 3 de diciembre, a las 4 de la tarde. Un pillolín en Navidad, stand-up comedy, los espero, mis queridos amigos, para seguir haciendo reírlos, haciendo reírlos, hacerlos reír, con pillolín en Navidad. Ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.